¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Joster aquí en Joster Gaming y esta vez traigo un video muy especial. Este es un video para darles la bienvenida a todos ustedes que no me conocen y también quiero darles las gracias a todos ustedes que me han apoyado en este curso que he tenido, que no es muy largo pero muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por seguirme con mis locuras y yo soy Joster y esto es lo que hago. Y así es amigos, como se pueden dar cuenta, me gustan mucho los juegos de primera persona, de acción, de RPG y aquí en mi canal van a encontrar una serie que tengo exclusiva para Fallout 4 que se llaman Los Secretos de Fallout 4 en donde pueden encontrar mini guías, gameplays para ese juego exclusivamente. También tengo juegos como Dying Light, como nueva expansión que sacaron Dying Light The Following y también tengo algunos gameplays de el de Division cuando tuvimos la oportunidad de jugar el demo de Division, pero ahora pronto vamos a tener el juego completo. Si les gusta este canal no olviden darle like, suscribirse, compartirlo, visiten mi página en Facebook. Soy su amigo Joster, nos vemos pronto. Joster out. ¡Gracias por vertene el video! ¡E colors! ¡Eres locus Hai! ¡Cámonos sus link!